Día de los talentos Terminó otro día en la guardería de Peppa Niños, mañana es día de los talentos Y para emoción ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa Me gusta ver la televisión y eso se me da muy bien Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer Mi talento es tocar la guitarra Los padres llegaron para recoger a sus hijos No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana Llegó la hora de dormir para Peppa y George Todavía no me puedo dormir No sé si tengo un talento para mañana Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa Sí, sé saltar Sé cantar Apaga el celular Y puedo bailar No sé qué talento voy a coger No te preocupes, mañana lo pensarás mejor Está bien Es el día de los talentos Mis talentos son saltar, cantar y bailar también Los practiqué todos anoche Y anoche practiqué ver la televisión Eso no es un talento Eso no es un talento Ayer dijo eso la señora Gacela Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani perro? Sé tocar el tambor Sé tocar el tambor Sé tocar más fuerte No, así está bien, Dani Pedro Pony ¿Qué talento tienes? Trucos de magia Aquí tengo un vaso de agua Está húmedo y es transparente Ahora voy a hacer que el agua desaparezca Por favor, cierren los ojos Ya los pueden abrir Gracias Emilia Elefanta Voy a tocar la flauta ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial Solo me sale cuando me pongo de puntillas Eso estuvo muy bien Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda Ay no, yo iba a saltar Bueno, todavía puedo bailar y cantar Mi talento es cantar Creo que no te pueda ver Ni te pueda tener conmigo como antes Creo que voy a tener que bailar Sucio, oveja ¿Cuál es tu talento? Bailar No, no puedes bailar Ay no, bailar Era la última opción de Peppa Los felicito Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar Ahora, ¿qué nos falta? Peppa Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar, pero ya todos lo hicieron Hay otros talentos para hacer, Peppa Sí, pero no el ver la televisión Piensa en algo que te gusta mucho hacer Ya sé Tengo un talento en el que soy muy buena ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor se hace ¿Y qué es un talento especial que tengo? Es para saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A todos les fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo Gracias.